Para crear nuestro propio diseño en Canva, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a buscar el botón que dice crear un diseño. Esa es una opción para crearlo. Si no, podemos elegir, por ejemplo, acá, entre las plantillas que se tienen para distintos propósitos. Entonces, por ejemplo, acá, puedo ver incluso infografía, si fuera el caso. No solamente, o sea, Canva no está netamente restringido a diseñar imágenes como tales, ¿verdad? Sino que también puedo crear presentaciones, infografías, incluso, me parece que hay una opción para videos interactivos. Entonces, por ejemplo, uno puede elegir un video y modificar el texto, si fuera el caso. Hay variedad de opciones que tiene Canva. Incluso, como pueden ver acá, flyers o volantes. Entonces, acá como ejemplo, voy a seleccionar la opción de posts para Facebook. Entonces, voy a buscar una acá que me llame la atención. La presiono, esa opción, ¿verdad? Ahí busco alguno. Puede ser, por ejemplo, me llama la atención este diseño de acá. Y lo marco. Entonces, al marcarlo, me aparecen un montón de opciones. ¿Cuál es ese montón de opciones? Bueno, la primera de ellas es, por ejemplo, respecto a las imágenes. Si yo marco, por ejemplo, esta imagen, las imágenes en Canva son, por así decirlo, de muestra. Es decir, yo puedo dejarla ahí si me gusta, o bien puedo cambiarla por una que realmente me llame la atención. Entonces, ¿cómo hago para buscar una imagen que me llame la atención? Bueno, una opción, por ejemplo, sería aquí donde dice fotos. Entonces, marco fotos. Y después de que he marcado fotos, voy a seleccionar alguna que me llame la atención por acá. O bien, puedo buscar un tema en particular. Por ejemplo, quiero buscar sobre, tal vez, comida rápida. Entonces, pongo acá, por ejemplo, comida rápida. ¿Ok? Y ahí aparecen variedad de opciones de comida rápida. Entonces, por ejemplo, acá puedo buscar alguna. Y un poco, tal vez, más saludable, ¿verdad? Supongamos que me llama la atención esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, observar primero que aquí dice pro. Eso significa que las imágenes pro van a salir con una marca de agua. Entonces, lo ideal es que busquemos aquellas que no tengan esa marca de agua. Por ejemplo, esta opción no tiene esa marca de agua. ¿Ok? Entonces, voy a arrastrar la imagen. Y la voy a dejar caer donde está la otra imagen. Entonces, suelto. Y eso cambia automáticamente la imagen que estaba ahí. Puede ser que la imagen que yo agregué sea muy grande o sea muy pequeña. Entonces, para ajustarla, lo que hago es doble clic. Y acá, como ustedes pueden ver, se puede ajustar. Entonces, yo puedo hacerla o más pequeñita o más grande, según lo que yo considere pertinente. ¿Verdad? Acá es que no se puede hacer más pequeña, pues, porque la imagen, si no, entonces no calzaría acá. ¿Verdad? Entonces, mi recomendación sería o que la arrastremos o la acomodemos. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con la imagen que elegimos para que se vea de ahí estéticamente agradable. Entonces, le doy clic afuera, por ejemplo. Y ahí se tiene la imagen un toquecito más lista. Lista. Ahora, hablemos del texto. Respecto a lo que es el texto, yo lo puedo marcar. ¿Ok? Y acá ustedes pueden ver que sale un título, ¿verdad? Este título es el nombre de la fuente. Entonces, yo puedo cambiar esa fuente por alguna que me llame la atención. Por ejemplo, esta que dice Anton. Entonces, marco esta. Y eso modifica este título que marqué aquí. Si yo quisiera modificar propiamente esta otra, entonces, clica a esa otra opción y acá busco alguna otra fuente que me llame la atención. Por ejemplo, esta. ¿Ok? Si la letra fuera muy grande, presiono acá y esto me da la opción de que yo pueda cambiarle el tamaño. Entonces, tal vez, por ejemplo, puede ser un tamaño un poquito más pequeño. Puede ser 48. Y ahí se ve genial. Si yo quisiera visualizar eso un poquito más cerca, basta con que presione aquí donde dice un porcentaje. Entonces, marco donde está ese porcentaje y acá puedo ampliar la imagen un poquito más. ¿Ok? Para desplazarme, sería con unas barras de navegación. Entonces, muevo ahí el mouse y eso me permite visualizarlo mejor. De igual manera, puedo cambiar el color a la letra. Aquí donde está esta A. Tal vez me interesa un colorcito tirando a rosado. Entonces, acá, por ejemplo, puedo seleccionar en la paleta de colores alguna que me guste. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser un rosadito claro. Y presiono afuera. ¿Ok? Esa sería, por ejemplo, una opción en la que yo puedo modificar el texto. Para modificar los banners, ¿verdad? O los rotulitos, pues, en general, es decir, el fondo, yo puedo presionar acá y marcar igual el color que tengo aquí, que es el mismo. Y eso me permite modificarlo. Entonces, por ejemplo, puedo ponerlo negro. ¿Ok? Si quisiera agregar otros elementos, por ejemplo, como música o videos u otras características, y acá lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, nada más sería, en el caso de los videos, arrastrar y dejar caer. En el caso de otros elementos, como pegar, por ejemplo, íconos y cosas así, entonces basta con que yo presione la opción que dice elementos. Entonces, marco elementos. Un poquito por acá, para que se vea. Y en elementos me da la opción de agregarle formas, íconos, otros elementos que tal vez me llamen la atención. Entonces, por ejemplo, acá puedo buscar, no sé, estoy hablando de comida rápida, entonces hamburguesas. Entonces, puedo agregar un icono de estos y dejarlo caer. Por ejemplo, puede ser esta hamburguesita. Se va a ver con marca de agua, como pueden ver. Pero, lo puedo ajustar y colocarlo. ¿Ok? Si quisiera ya seguir editando este producto, pues, sería igual. Puedo ajustar la perspectiva, ¿verdad? Puedo tal vez ponerlo en 50. Y ahí puedo seguir trabajando lo que yo tenga. Puedo seguir utilizando esta misma plantilla, o bien agregar una nueva página. Aquí donde dice agregar una nueva página. Y buscar alguna otra plantilla. ¿Ok? Entonces, marco donde dice plantillas aquí. Y busco alguna opción que me llame la atención. Por ejemplo, puede ser que me llame la atención esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, esta, por ejemplo, es animado. Entonces, yo lo hago arrastrado. Lo he suelto. Y esa sería, por ejemplo, la forma en la cual yo puedo agregar más páginas. ¿Ok? Es importante señalar que estos diseños se guardan de forma automática. Entonces, al guardarse de forma automática, eso significa que, por ejemplo, si yo me saliera o se me fuera al internet, él va a conservar todo lo que yo haya hecho hasta el momento. Entonces, por ejemplo, acá, si le presiono las páginas, puedo visualizarlas, navegar en ellas. Por ejemplo, volver otra vez a la página 1. ¿Ok? Y listo. Si fuera el caso. ¿Ok? Doble clic y ahí me lo habilita. Ahora, para regresar a la página principal, le presiono donde dice inicio. Y eso me garantiza volver nuevamente a lo que tenía antes. ¿Ok? A buscar tal vez un diseño nuevo o alguna cosa así. O bien, volver otra vez a los diseños que ya yo tengo realizados, donde dice todos tus diseños. ¿Ok? En caso de que tuvieran alguna duda o algún comentario, me lo pueden hacer llegar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.